Cambiamos de tema, momentos de pánico, vivieron cinco ocupantes de una gabarra que estaba por zarpar con cuatro bolquetes y decenas de quintales de cal en el muelle La Fragata Sur de Guayaquil. El capitán y uno de los conductores sufrieron heridas. Elementos de la armada efectuaron tareas de contención por el combustible que empezó a contaminar el estero. Veamos. El rato que comenzó a inclinarse no nos dio tiempo casi a nada. Lo único que yo me salí de la bolqueta y me boté al agua. Se lanzaron sin dubitar. Y ahora viven para contarlo. Pero el miedo aún latía en cada testimonio. Anteriormente una gabarra se había virado y se ha muerto. La embarcación debía zarpar a las diez de un muelle del sur de Guayaquil. Se embancó y trataba de sacarle así, acomodé el lugar, trataba de sacarle. Pero no pudo. Entonces ahí a la bolqueta que está adelante le hizo que le dé adelante y atrás y prende de golpe. Ventajosamente estábamos afuera. Porque si estábamos adentro... Ya no acostáramos aquí, ¿eh? Los choferes de las cuatro bolquetas que terminaron bajo el agua permanecían con los nervios de punta. Iban a trabajar a una camaronera en la isla Santa Ana. Pero según el capitán... Una bolqueta se le reventó una llanta y al reventarse de la llanta se escora totalmente para un lado la embarcación. Entonces se rodaron. Pero dándole gracias a Dios aquí a la orilla. Toda la novedad vista nada más. Si no es que parece que estaba con exceso de peso. Y también es una impericia del capitán porque le comienza a maquiar de lado a lado la gabarra. La plataforma también transportaba decenas de quintales de cal. Pero arriba en la... esas varillajes de la gabarra ahí me quedé. ¿Quién lo ayudó a salir? Nadie, solito. Es que iba solito. Como estaba parado al filo de la gabarra, pues iba virando y yo lo tuve del tubo. Los dos lesionados tuvieron la atención inmediata de los paramédicos del cuerpo de bomberos. Por fortuna, heridas leves, salvo el estero. Un olor penetrante invadía el ambiente y a sus trébulas aguas. ¿Hacer una compensación quizás a los dueños de las bolquetas? Como propietario, tendríamos que ver los gastos, evaluar y analizar cómo se van a dar las cosas en el transcurso del día. La Armada informó que varios guardacostas llegaron para contener la silueta que amenazaba con agigantarse. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar.